Buenos días, bienvenidos a la segunda hora de Entérate, estamos desde las 6, vamos hasta las 10 de la mañana con la información que Neiva y El Huila necesitan saber. En Entérate, invitados en vivo todo el tiempo en esta mañana de lunes, saludo al doctor José Humberto Rojas, es el nuevo director de FENALCO en el departamento de El Huila. FENALCO es el gremio que reúne a los comerciantes en esta región del país. Doctor José Humberto, gracias por estar en Entérate, muy buenos días. Jesús Antonio, muy buenos días, muchas gracias por esta invitación, muy buenos días a todos los televidentes y bueno, qué rico estar aquí y tener la oportunidad de participar de este gran espacio. Usted lleva pocos días al frente de FENALCO, ¿cuáles son sus retos al frente de esta entidad gremial? Bueno Jesús Antonio, precisamente nosotros dentro de nuestro plan de trabajo le presentamos a la Junta Directiva un cronograma para desarrollar dentro de todas las actividades y básicamente nos hemos planteado aquí cuatro ejes estratégicos que ya los he venido mencionando a lo largo de todas las entrevistas que he tenido con el objetivo de irlos desarrollando paulatinamente. Y básicamente aquí lo que queremos es, inicialmente con nuestro primer eje es crecer en el número de afiliados que hoy tiene FENALCO Huila como tal y fidelizar los que ya tenemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues básicamente lo que queremos es identificar cuáles no están afiliados en este momento, llevarlos a unas mesas sectoriales, invitarlos a que nos muestren sus necesidades y obviamente pues invitarlos a que participen y se hagan parte de FENALCO. Adicionalmente también queremos incentivar a los que hoy están afiliados con nosotros para darles unos descuentos y que nos permitan atraer nuevos afiliados. Entonces esta es una de las metas que tenemos, igualmente queremos identificar cuál es la problemática que hay que las personas de pronto o los empresarios se retiren, queremos identificar eso para minimizar esto. Entonces ese es el primer eje estratégico que tenemos. El segundo eje que tenemos es la sostenibilidad y el crecimiento económico, que es muy importante para que FENALCO Huila perdure en el tiempo y obviamente se fortalezca y crezca. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues obviamente mejorando nuestro número de afiliados pues vamos a tener un mejoramiento importante en los ingresos. Adicionalmente a esto, pues lo que queremos también es interactuar con nuestros asociados, queremos mejorar nuestra página, queremos también hacer mayor oferta haciendo unos convenios con las universidades para incrementar nuestra oferta de servicio y bueno, también algo muy importante es el tema de los eventos y ferias que como tú sabes ya viene FENALCO institucionalizado, entre ellas la feria automotriz. Queremos ampliarla, queremos también presentar otras ferias como puede ser la feria del hogar, como fue la feria de salud, como fue la feria agroindustrial y trabajar muy importante el evento que para este año FENALCO logró tener y fue el almuerzo de las candidatas, lo vamos a tener para el próximo año y después vamos a fortalecerle. El tercer eje está básicamente en realizar convenios especiales y servicios y aquí lo que queremos es llevar a nuestros asociados y afiliados a que trancen por las páginas de internet. Hoy solamente, te doy un dato, hoy solamente el 8% de las pymes a nivel nacional transan por este medio. Entonces nosotros queremos no solamente que creen su página, sino que también creen su tienda virtual, creen su pasarela de pagos, creen su botón PSI. Y ya vamos a hacer unos convenios especiales con las entidades financieras, sector del cual yo tengo bastante experiencia, para que quienes sean afiliados a FENALCO tengan un beneficio especial. Y el último pues son servicios de alta calidad y ahí lo que queremos básicamente es tener a nuestros funcionarios debidamente capacitados y con servicio al cliente constante y tener nuestras instalaciones muy bien adecuadas con los mejores equipos para apresar el mejor servicio. ¿Cómo llegó José Humberto Rojas a FENALCO, Huila, la dirección de FENALCO? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, Jesús Antonio, precisamente como tú lo sabes, esto fue una convocatoria pública mediante los medios de comunicación. Presenté mi hoja de vida a consideración sobre 52 hojas de vida, más o menos se presentaron. Posteriormente a esto se presentaron unas pruebas enviadas a correo electrónico. Tengo entendido que más o menos 17 de todas las hojas presentadas. Se presentaron estas pruebas, una cantidad de preguntas importantes. A los cuatro días otras pruebas adicionales por otra entidad, también otra cantidad de preguntas importantes. Posterior a esto tuvimos una entrevista con la psicóloga. Ya ha pasado nuevamente este filtro, tuvimos una presentación ante la junta directiva de quiénes éramos, digamos, los candidatos. Tengo entendido que aquí se presentaron alrededor de siete personas. De esas se escogió una terna. Y ya en la terna, pues cada uno de los ternados presentó su propuesta de trabajo donde muy orgullosamente, pues, tuve la oportunidad de ser elegido como el nuevo director de FENALCO. ¿Y qué cree que llamó la atención de los integrantes de la junta directiva de FENALCO Huila para que los escogieran a usted como director, doctor José Humberto? Señor Antonio, yo tengo una experiencia bastante importante en el manejo de empresas del municipio de Neiva y del departamento del Huila. Tuve la oportunidad de trabajar 20 años para el sector financiero, donde más de la mitad, pues, fue enfocado a las pequeñas, pymes, medianas y grandes empresas, tanto de Neiva como del departamento. Luego, también he tenido participación en el sector agroindustrial y últimamente tuve la oportunidad de ser parte del sector público, específicamente en el municipio de Neiva. Luego, creo que considero que esto fue parte fundamental porque no solamente manejo la parte comercial, sino que además, pues, tengo el manejo de personal y tengo, pues, el tema de estructuración financiera porque yo estructuraba operaciones de riesgos. Entonces, tengo una combinación de cosas que creo yo fue fortalecidas para que la junta directiva tuviera bien elegirme como el nuevo director de FENALCO Huila. Esta semana, usted tiene un reto enorme porque se desarrolla el Congreso Nacional de Comerciantes y allí se va a definir si Neiva va a ser sede de ese Congreso el próximo año. ¿Es así? Correcto. Sí, señor. Sobre los días miércoles, jueves y viernes vamos a estar en la ciudad de Pereira, en el Congreso Nacional de FENALCO, donde vamos a postular a Neiva para que sea la nueva sede o la sede del año 2019 para el Congreso. Estamos seguros, señor Antonio, estamos seguros que vamos a obtener ese gran logro. Ya hemos avanzado en esto, ya la junta directiva trae un trabajo bastante adelantado, con lo cual, pues, pedimos la participación de unos empresarios importantes de la región que nos van a acompañar, también el señor gobernador, demás entes. Esperamos de pronto también la participación de nuestro alcalde. Entonces, vamos a tener una participación concurrida para tener una votación muy grande y tener la fortuna del próximo año de tener el Congreso en la ciudad de Neiva. ¿En qué radica la importancia de que Neiva en 2019 pueda hacer sede de este Congreso Nacional de Comerciantes, doctor José Humberto? José Antonio, es mucha, es mucha. Eso genera mucho empleo, eso genera mucha llegada de empresarios que ganan en la región una oportunidad para invertir. El tema de hotelero va a ser bastante importante, va a tener grandes beneficios. El tema de negocio, de la rueda de negocio, nosotros vamos a estar precisamente en diferentes ruedas de negocios que muy seguramente son las que vamos a traer el próximo año acá y donde van a tener muy la oportunidad los empresarios de toda nuestra región mostrar sus productos, mostrar sus ofertas, mostrar lo que realmente es el Huila y por eso para nosotros es esencial poder tener el Congreso en el año 2019 en la ciudad de Neiva. ¿Y cómo están las cosas para que esto se pueda concretar, la traída del Congreso, doctor José Humberto? Como te comentaba, ya la Junta Directiva tiene un trabajo bastante adelantado ya en la mesa, en la Junta Directiva Nacional ya se solicitó y esperamos y estamos seguros de que ellos a bien tienen traer el Congreso el otro año para acá y esperamos, como te digo, la votación que sea concurrida y con esto ya finiquitar que sea el 2019 la sede de Neiva para el Congreso. ¿Cómo son esas votaciones? ¿Los empresarios o los comerciantes de todo el país votan para elegir la sede? Sí, digamos que lo que tenemos es que ya se hace una solicitud a la Junta y ya con esto la Junta ya tiene conocimiento de que Neiva quiere participar, de hecho vamos a cumplir el otro año la versión número 30 el año número 30 de creada Fenalco Vila y entonces ahí es donde vamos nosotros los empresarios y nosotros como Fenalco a hacer la votación para que sea masiva y podamos tener este Congreso para el próximo año. ¿Tengo entendido que las ciudades se disputan mucho o ser sede de este tipo de congresos? Por supuesto, pues es que mira la importancia que tiene y vamos precisamente a calcularla y a mirarla en estos días, cómo es que se da pues porque incluso una de las presencias más importantes pues obviamente la del Presidente Iván Duque y tú sabes la relevancia que tiene esto. Entonces, pues por supuesto que todas las ciudades se pelean esto porque es muy importante porque es la forma de mostrar la ciudad y el departamento a donde llegue el Congreso. ¿Cuándo se sabe a ciencia cierta si Neiva se trae la sede del Congreso Nacional de Comerciales? Aspiramos que ya el miércoles en la tarde tengamos la definitiva y poder estar dando la buena nueva a toda nuestra ciudad. Pues ojalá se dé. Se va a dar. ¿Y si es así, se daría para septiembre de 2019? Sí, señores, ya digamos que ya es el cronograma que tenga la Junta Nacional y nosotros tenemos que ajustarnos a ella pero normalmente se da para las mismas fechas. Doctor José Humberto, hablemos de otro tema. Estamos en el mes del amor y la amistad. ¿Qué expectativas tienen los comerciantes frente a este mes? Tú sabes que este mes es muy importante, Antonio, y la verdad nosotros estamos acompañando y de primera mano con nuestros comerciantes para crear diferentes actividades que vayan a beneficio de ellos. Entonces, es un trabajo que vamos a adelantar, ya venía adelantando, digamos, la administración anterior pero que vamos a fortalecer para que de la mano con nuestros comerciantes pues pueda ser un mes satisfactorio en esta actividad tan importante como es el amor y la amistad. ¿La idea o el objetivo que tienen los comerciantes es repuntar en sus ventas luego de estos días que algunos o estos meses que muchos consideran como muertos, julio y agosto? Sí, sí. Tú sabes, la economía no ha sido la mejor. Esperamos que este mes de septiembre pues sea un mes muy importante para todos nuestros comerciantes desarrollando diferentes estrategias en beneficio de ellos y qué bueno que sea pues de la mano de ellos una gran satisfacción poder obtener resultados importantes en temas de ingresos. ¿Usted particularmente qué piensa de cómo está el sector comercial en la capital de Huilén, en el sector José Humberto? ¿Qué percibe del comercio organizado de la ciudad? Señor Antonio, yo percibo que no tenemos una situación fácil. Venimos de unos coletazos bastante importantes. De hecho, para Neiva y para el Huila con el tema de hidrocarburos que aún sigue persistiendo no obstante el tema del precio del barril pues ha tratado de aumentar, el tema del dólar también lo está haciendo. Pero Neiva, digamos, fue muy golpeada por este sentido y eso hace que obviamente nuestros comerciantes se vean también muy golpeados porque pues esto es una economía de ahí. ¿Qué vemos de importante? Pues que esto nos ha enseñado obviamente a mirar otras cosas, a mirar otras alternativas. Y yo creo que hoy por hoy Neiva ya viene mejorando, viene saliendo de esto. Me parece una parte muy importante el tema del turismo que se quiere desarrollar. Es una de las apuestas productivas del departamento. nuestro presidente en una locución hace unos días decía que volvamos el turismo el petróleo de Colombia y yo creo que se van a dar diferentes apuestas y diferentes alternativas para que hoy Neiva pues salga, digamos, de este y el Huila salga de este, digamos, de esa aceleración de la economía. ¿Y usted ve posible eso de convertir el turismo en el nuevo petróleo? ¿Aquí en el Huila? Claro, 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 Jesús Antonio. El Huila tiene unas oportunidades grandísimas. Tú sabes que contamos con el tema de San Agustín, con el tema del desierto, con nuestras achiras, con nuestro café, hoy por hoy con nuestro cacao. Entonces, yo sí veo muchas oportunidades para esto. Importante la aplanación del circuito turístico, el tema de Rivera, ojalá se ampliara este tema hacia el municipio de Campo Alegre, el anillo turístico y hay muchas oportunidades, hay muchas oportunidades y el Huila el Huila hay que mostrarlo y hacer que las personas vengan a visitarnos. Una de las cosas que a veces la gente se queja es que en los establecimientos comerciales, en los negocios no se atiende bien, es decir, no hay una buena atención al cliente. ¿Cómo mejorar eso, doctor José Humberto? Precisamente desde Penal con lo que queremos es fortalecer, ¿sí? Y fortalecer es educar y lo que queremos allí es educar y precisamente mira que estábamos haciendo un cierre el día sábado en Penalco capacitando a diferentes entes que se vinculan al tema turístico, el tema de operadores y demás y era precisamente capacitándolos en el tema de cómo atender, en el tema de cómo mejorar el servicio y allí yo precisamente les planteaba cómo el servicio al cliente es lo mejor la mayor oportunidad que tenemos de satisfacerlos y que un cliente bien atendido nos traiga otro cliente. Entonces yo creo que parte de la educación, aquí había el gremio de los taxistas que es fundamental, es un engranaje esencial porque son, digamos, los que reciben a nuestros turistas en el terminal de transporte, en el terminal aéreo y digamos que una buena presentación y una buena educación nos va a fortalecer mucho. ¿Pero a los comerciantes de Neiva o a los comerciantes del Huila si les interesa capacitarse doctor José Humberto? Jesús Antonio, yo creo que hoy por hoy estamos tomando conciencia de eso y FENALCO es parte fundamental de esto y por eso de nuestras capacitaciones y nuestros convenios en fortalecerlos para dárselos a conocer a todos porque eso es fundamental tener una buena educación, una buena presentación, una buena imagen permite que nosotros podamos crecer en nuestros comercios y en todas las actividades que desarrollamos como tal entonces yo si considero que nuestros comerciantes están comprometidos con este tema. ¿Cómo les fue aprovechando este diálogo con usted hoy doctor José Humberto cómo les fue el fin de semana con la celebración del día del tendero? Muy bien, muy bien, un día maravilloso el día de ayer bastante soleado superamos la meta teníamos alrededor de una concurrencia esperada de unos 1200 pasamos de los 1300 grandes eventos nuestras empresas patrocinadoras muy al tanto del evento muchos premios muchos sorteos mucha rifa mucho baile muchos artistas que tuvimos la oportunidad de que nos acompañaran los medios de comunicación por supuesto muy esenciales y muy importantes en este evento y no, yo creo que es un balance muy positivo muy positivo un agradecimiento obviamente aquí a nuestros tenderos por la participación y también pues al equipo de trabajo de FENALCO por esa labor tan importante de crear y desarrollar este evento de la mejor manera ¿cómo vio a los tenderos en su estado de ánimo? porque se comenta que hay mucho tendero preocupado por el tema de las grandes superficies por la llegada de estas tiendas de bajo costo en la ciudad su Antonio yo los vi muy bien tuve la oportunidad de dialogar con ellos de interactuar quiero comentarte que la tienda es un negocio muy especial es un negocio diferenciador luego si bien es cierto las grandes superficies y estas tiendas digamos pequeñas también de grandes superficies por supuesto de alguna manera no son la tienda de barrio no suplen aquella necesidad que tiene que le da el beneficio que le da a los habitantes una tienda de barrio porque es que una tienda de barrio es un amigo una tienda de barrio es donde tú dejas las llaves cuando no estás una tienda de barrio es donde tú dejas una razón donde te dan de pronto un crédito donde te venden una barra de chocolate y difícilmente en estas otras escenarios en otras otras empresas se puede dar esto y yo comentaba precisamente ayer que hay unos estudios de la universidad surcolombiana donde han estudiado profundamente el tema de las tiendas de barrio y ahí se dice las tiendas de barrio perdurarán luego yo creo que esa amenaza que veo o que se ve de parte de las grandes superficies y demás pues no es como tan relevante como de pronto pareciera es decir las tiendas de barrio no van a desaparecer en Colombia no yo estoy seguro de que no van a desaparecer luego ayer veía el amor y el aferro de cada uno de los tenderos por su negocio y quiero contarte precisamente venimos capacitando en alianza con Bavaria muchos tenderos mostrándoles lo importante que es su negocio que no lo vean simplemente como una tienda normal sino que lo vean como un negocio como su empresa y ahí los hemos capacitado y entonces ya están ellos diligenciando el libro fiscal ya están haciendo inventarios entonces para qué para que ellos sepan cuáles son sus ventas cuáles son sus costos cuál es el producto que más le rota para que esté invirtiendo en ese y no el que tiene estancado ahí en el stand y a su vez al final del mes pues sepa si le dio o no le dio utilidad y cuánta utilidad le dio la tienda que para mí pues como le digo es una empresa tuvimos un caso en días pasados donde había una persona que quería vender su tienda y estaba pidiendo 4 millones 500 luego de desarrollar ese taller ya ella evaluó y tuvo la oportunidad de identificar por lo menos su inventario y se dio cuenta que su tienda no valía 4 500 sino que solo en inventarios tenía 15 millones de pesos y eso la animó a no vender sino a seguir creando empresa entonces por eso te digo que el tema de las tiendas no tiende a desaparecer sino que va a perdurar en el tiempo y FENALCO va a continuar con este tipo de actividades como la del fin de semana pero por supuesto por supuesto estuvimos en la versión número 19 como lo acabo de decir muy satisfactoria y esperamos el año 2019 pues estar haciendo la apertura de la número 20 doctor José Humberto su mensaje final para todos los televidentes de entérate a esta hora Antonio simplemente decirles que FENALCO es la puerta de todos que FENALCO espera a nuestros comerciantes y a nuestros empresarios igual que vamos a ir a cada una de sus empresas a mostrarles que es FENALCO vamos a necesitar mucho Antonio de estos medios de comunicación tan importantes en la ciudad para mostrar los beneficios que tiene FENALCO y decirles pues que la dirección de FENALCO tiene sus puertas abiertas que los esperamos y que queremos atenderlos de la mejor manera doctor José Humberto Rojas director de FENALCO Huila ha sido usted muy amable muchísimas gracias y esperamos que esta semana se traiga la sede del Congreso Nacional de Comerciantes a la ciudad de Neiva en 2019 Antonio así va a ser muchas gracias por este espacio le quedo altamente agradecido muchas gracias doctor José Humberto son las 726 726 en Entérate